Durante el anuncio de la realización de la próxima 27 Convención Anual y Expo de la Asociación Nacional de Empresas y Saneamiento de México, ANEAS 2013, que se llevará a cabo del 4 al 8 de noviembre en las instalaciones del mundo imperial, el gobernador Ángel Aguirre señaló que si queremos que Guerrero salga del cabús del desarrollo, tenemos que cambiar los indicadores de materia de agua potable y drenaje. Acompañado del director general de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, David Korenfeld Federman, el jefe del Ejecutivo Estatal, dijo que uno de los objetivos fundamentales de su administración es mejorar las condiciones de recepción del servicio de agua potable, así como dar mantenimiento, rehabilitar y construir nuevos sistemas de distribución, Además de poner énfasis en el tema de saneamiento a través del drenaje y alcantarillado. Aguirre Rivero señaló que para lograr este cometido se requiere de la participación conjunta de los tres niveles de gobierno, por lo que hizo un exhorto a los municipios a participar de manera decidida en este proceso de beneficio comunitario. El primer mandatario estatal agregó que como parte de esta entrega de visión integral se busca pasar de una cobertura del 69.8% en materia de agua potable al 81.5%. De igual modo se tiene como meta alcanzar el 85% de cobertura en drenaje y saneamiento, lo que presenta un aumento histórico de casi 11 puntos porcentuales. En un mensaje ante empresarios, funcionarios de los tres órdenes de gobierno y población de las diferentes colonias del puerto de Acapulco, el jefe del Ejecutivo Estatal anunció que ya se realizó la primer prueba de vialidad del primer pozo radial del acuedulto de Lomas de Chapultepec, con una capacidad de 1.500 litros por segundo, lo que permitirá abastecer de manera eficiente el servicio de agua a las colonias asentadas en la zona Diamante, el Valle de la Sabana y la zona suburbana del puerto en beneficio de casi 400.000 acapulqueños. En este sentido destacó el apoyo del gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto para consolidar estas obras que son de gran relevancia para Acapulco y que con ella se contribuye a mejorar el nivel de vida de la población a través del atorgamiento de servicios públicos de calidad. Resaltó que en este contexto el gobierno federal asignó al estado un apoyo adicional por 300 millones de pesos para generar obras e inversión en el tema de agua potable. Informó para Taxco al Día, Víctor Peña.